Tío, tía, buen día otra vez con todos vosotros para presentaros un nuevo vídeo de Editor Smart, su majestad, el arte, y vamos a configurar una nueva obra maestra del criptoarte universal, el terror, una sensación que produce un estado adrenalínico brutal sobre el cerebro humano. Veremos cómo la conforma y cómo la configura nuestro gran Editor Smart. Vamos a ello, que puede ser bello, la niña diabólica que produce un miedito acoñonante, claro que sí, y con esta figura en la cual se inspira Editor, va a ir mirando y conformando su obra maestra del más espectacular de los artes digitales. Ahí en esos toros violacios, con esos ojos blanquecinos, nos muestra todo el miedo que puede producir una única niña en un ambiente oscuro, en tiniebla, algo acoñonante, como ya os había dicho. Y ahí enmarcada en esa figura dorada, está la niña terrorífica. Y a partir de aquí, la configuración de la obra de arte, ya minteada en la plataforma Mintable APP. Ahí con cuatro trazos y solo con cuatro trazos al óleo, configura a la niña. Y en esa penumbra nos da la perspectiva absoluta, el marco de luz. Y esa es la obra de Editor Smart, obra maestra allá donde las haya, allá de los mares. Sí, señoritos, así lo observamos, así lo vivimos y así lo vemos. El terror. En el estado más puretini os he mostrado lo que es dicha sensación. Y una vez más me despido de todos vosotros con chao, tío, tía, buen día.